El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es tu besa, si es que a alguien tú amas, el amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es tu besa, si es que a alguien tú amas, el amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor es una maría, una simple fantasía, es como un sueño y al fin lo encontré, es como una luz que se esparce por el alma, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón.